Iniciamos el registro más importante de los hechos que hoy han sido noticias en la Ciudad Señora de Colombia. Desde hace 30 años, los pobladores del Cañón de Argentina en el corregimiento de Cruceros Nogales no cuentan con el servicio de energía. Actualmente se adelanta un proyecto que ya está en el 90% de ejecución, pero paradójicamente hoy se encuentra detenido. El placer está ubicado al oriente del municipio. Llegar hasta el corregimiento toma dos horas aproximadamente gracias al buen estado de la carretera. Pero no todo es bueno. Pobladores del sector están inconformes por la tardanza en la ejecución de una obra que por más de 30 años vienen esperando. Hace más o menos 30 años llegó la energía, la electricidad hasta el placer Nogales y de aquí para allá. Un ejemplo, la finca El Prodigio está sin energía y mi padre era de la junta, donde hay solo dos kilómetros hasta acá y no tenemos eso. Obviamente cuando nos dimos cuenta de esto, todos apoyamos y quisimos que llegara la energía a nuestras fincas. En total son 14 fincas que albergan aproximadamente 70 personas. Las que anhelan proyectos se haga realidad. El municipio a través de un empréstito designó un recurso importante para electrificación rural. El proyecto lleva varios meses en ejecución sin que a la fecha haya culminado. Y hasta el momento hace cuatro, tres meses el proyecto se ha parado y es algo que no sabemos el por qué. Somos más o menos unas 14 fincas donde somos beneficiarios 70 personas y estamos anhelándolo y estamos unidos en este momento reclamando ese derecho. Hace 30 años que estamos en energía, a punta de vela todos. Si se imagina una finca con vela, ahora ya en el sitio que estamos. Como corre el viento por esta región, así los rumores. Se comenta entre los pobladores que el concejal Carlos Erlid se viene oponiendo a la terminación del proyecto de electrificación. Yo le diría al señor Carlos Erlid, no lo conozco, pero sí debería mirar que la energía llega hasta una finca que se llama El Establo. Está más o menos a tres minutos del placer, que hasta ahí llega la energía. Se supone que si la energía arranca desde la finca del establo, se supone que el poste tiene que llegar al contratista al patio. ¿Pero dónde más va a pasar? Si por el aire no puede pasar. Si la finca no tiene energía hace 30 años, entonces ¿a dónde va a colocar el poste del contratista? Y continúa hacia arriba. Buscamos al concejal Carlos Erlid para que despejara el rumor que corre por estas tierras. Pues yo no sé cómo me puedo estar oponiendo si fui yo el que saqué las partidas y el que peleé por esas partidas para la zona montañosa. Lo que pasa es que allí se está tejiendo algo con algunas personas, como lo he venido denunciando, que se colocan el poncho del campesino y se vuelven campesinos en tiempo de elecciones, pero que luego usted nunca más los ve. El caso de este señor Octavio Sánchez, del mismo Darío Hidalgo, donde ellos han venido indisponiendo la región, diciéndoles que es Carlos Erlid González y que se está oponiendo a esta obra. Yo quiero decirte que yo no soy el que contrato en el municipio, yo no firmo los contratos. Esto fue por una licitación pública donde lo ganó un consorcio de Cali, donde el contratista es el señor Octavio Sánchez. Hay que preguntarles a él por qué si desde octubre del año pasado le dieron los dineros para que comenzaran estas obras, todavía no están culminadas. Por su parte, el alcalde John Harold Suárez Vargas asegura ejecución es del 90%. La cual viene muy adelantada, va en un 90%, esperamos que en los últimos días, pienso que en octubre podemos nosotros estar ya entregando un 100% de una obra que va a mejorar la calidad de vida de esos campesinos. González le pidió al alcalde revisar la obra. De que mire si las platas que ha entregado en el contrato y lo que le han dicho a él, que va al 90%, sí es cierto. La semana pasada hablé con el secretario de Obras Públicas y le preguntaba yo cómo iba la obra y me decía él que bien. Hay que preguntarle entonces a ellos el por qué este contrato que dicen ellos que va en un 90%, no va en más de un 50%. En el caso mío, lo que yo quiero es que la obra se haga y la hagan bien hecha, que los recursos de todo el pueblo campesino no se queden solamente en la finca de un solo señor. Lo que falta es poco, según los beneficiarios. Se necesitan las acometidas y se necesita para un 30% para llegar a las otras dos fincas que hacen falta. Y ya siguen las acometidas y las secundarias. Y cambiando de plano, desde la Secretaría de Gobierno del municipio se viene denunciando la llegada de captadores ilegales de dinero a Guadalajara de Uga. Permanentemente se ve el arrojo de esta publicidad por debajo de las puertas ofreciendo jugosos intereses y ganancias a los futuros inversionistas. El volante circuló este fin de semana por el barrio Santa Bárbara. El documento explica el valor de las inversiones y los jugosos dividendos. Parece mentira que los delincuentes sean tan osados y después de esa amarga historia que el Estado colombiano y que Uga no fue ajena, vivió con DMG, hoy vuelven a aparecer, hoy reaparece en la sociedad, gracias a ustedes los periodistas, a la gente del común que inmediatamente nos comentaron las autoridades lo que estaba tratando de surgir nuevamente en la municipalidad. El volante lleva por título proyecciones e inversiones de DMG. Siglas en el pasado generaron dolores de cabeza a miles de inversionistas en todo el país. Que se acerquen a la Secretaría de Gobierno, que vayan a la Policía Nacional, que vayan a la Fiscalía y denuncien a estos sinvergüenzas. Yo no me cansaré de decir, Uga tendrá que ser una tierra de paz y de tranquilidad para la gente de bien, pero tendrá que ser un infierno para la delincuencia. Aquí la delincuencia no tiene por qué tener cabida. El secretario de Gobierno hizo un llamado a la comunidad. Hoy por hoy nosotros hacemos un llamado a todas las comunidades para que no se dejen embaucar, para que no se dejen enredar, para que no pierdan sus ahorros, para que no pierdan su dinero. Nosotros de igual manera inmediatamente le oficiamos a la policía, a los órganos de seguridad del Estado, a la inteligencia, a la policía, a la misma Fiscalía de la Nación, para que todos prendamos las alertas y vamos tras los delincuentes que con estas artimañas y con estas farsas pretenden estafar la economía de los bugueños de manera concreta y hablo por mis ciudadanos, por mis conciudadanos. Quisimos tomar contacto con las personas que aparecen en el documento, pero jamás atendieron nuestra llamada. Insólito, algunos comerciantes de la avenida El Señor de los Milagros vienen contaminando el entorno, ofreciendo una mala imagen para propios y extraños. Un concejal de la ciudad propone que los funcionarios de la Secretaría de Gobierno revisen los desperdicios para poder identificar. Mines de turistas y peregrinos apreciaron esta imagen. La esquina de la Carrera 16 con calle Cuarta abarrotada de bolsas plásticas, residuos sólidos en descomposición, entre otros elementos. El concejal James Gómez Serrato llamó la atención de la Secretaría de Gobierno y citó un ejemplo. Similar a lo que se hizo en Bogotá, en donde la Secretaría de Gobierno con su equipo llegó, esculcó las bolsas de basura que se sacaron en horarios inadecuados y pudieron determinar de dónde provenían, de qué establecimientos de comercio provenían y así mismo le hicieron su comparendo. Esto sería bueno para detectar quiénes son los ciudadanos, que nos falta civismo en nuestra ciudad. En otros barrios, Panorama, Empeora, colchones, llantas, basura y hasta escombros, apreciaron propios y visitantes que transitaron por la Carrera 8 con calle 21, cerca al Coliseo de Ferias. Edil pide hacer efectivo el comparendo ambiental. Esto está aprobado desde el 2013 mediante el Acuerdo 063. Hoy en día vemos cómo comerciantes de los alrededores de la Basílica están sacando en las noches su basura y dejándola alrededor de la Basílica, que es un sitio tan emblemático de los bugueños. Y en toda la ciudad vemos cómo hoy en día no hemos podido darle aplicabilidad a este comparendo. Le estamos haciendo un llamado a la Secretaría de Gobierno, a la Policía Nacional, que nos ayuden en el cumplimiento para mejorar la estética de nuestra ciudad. Según el Acuerdo 063 de 2013, estipula sanciones. Si la persona es jurídica, deberá pagar hasta 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si el infractor es persona natural, deberá pagar 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La situación es que más de 20 unidades de bomberos intentan controlar un voraz incendio en la zona rural alta de Guadalajara de Duga, precisamente en La Mesa. Hasta el momento se estima que las llamas han arrasado más de 80 hectáreas de bosque comprometidas. Durante el fenómeno del Niño han incrementado los incendios forestales en un 50%, según las estadísticas que maneja el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad. Emergencias en un 90% son provocadas. En otras noticias, felicitar al concejal Gabriel Fontal Grisales por el grado que obtendrá el próximo 6 de octubre en Administración Pública, que es dado por el Instituto Universitario Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, que será el próximo 6 de octubre. Felicitaciones a uno de los ediles de la Ciudad Señora de Colombia. Hasta aquí todo lo relacionado con la información. Feliz noche para todos.